Muy buenas switcheros, ¿qué tal? Yo soy Avitalia Switchman, aquí en YouTube, y hoy vamos a hablar del juego del año de 2019, del GOTY, el Game of the Year, el videojuego que se llevará el mejor o el galardón más preciado de todos de los que te podrías llevar en los The Game Awards, ¿no? Los premios de los videojuegos, ¿no? Y en este caso, como bien os comento en el título del video, yo digo que va a ser este Death Stranding. Por cierto, antes de que me digáis que por qué hablo tan flojo, aunque tengo el micro aquí bastante cerquita para intentar captar mejor el sonido y demás, como veréis, pues tengo aquí, estoy sin puerta, ¿vale? Ahora mismo tengo la habitación sin puerta y, bueno, se la han llevado porque me la están arreglando, ¿vale? Y entonces, pues, bueno, me tendréis que perdonar eso porque quieras que no, es lo que hay, no tengo puerta y entonces solo hay una puerta que para mi sonido y podría despertar a mi mujer y a mi hija, así que pues tengo que intentar hacerlo lo mejor posible para no despertarlas, ¿vale? Si no, si no estoy muerto. Aunque tengo que decir que editando el vídeo, el audio se escucha pero a la perfección. Bueno, antes que nada deciros que a mí el tráiler del Death Stranding me ha gustado, ¿vale? Es un tráiler el cual, bueno, pues, oye, sí, chapó, está bastante bien, había mucha expectativa de este videojuego desde 2015 cuando Kojima funda su, digamos, empresa independiente, su estudio independiente de videojuegos, ¿no? Y, pues, llevamos ya, pues, casi cinco años que hará en 2020 desde entonces, ¿no? Bueno, vamos a darles cuatro años y pico, ¿vale? Y el hecho es que, pues, claro, hay mucha expectativa para este videojuego, además de que han salido tráilers dos años antes, si no me equivoco, y hemos ido viendo cosas que no entendíamos y por eso todo el mundo, pues, tenía cierto interés en entender y comprender de qué nos estaban hablando Kojima con este tráiler y con este videojuego, ¿no? Que a día de hoy sigue sin entenderse demasiado exactamente qué es y tal, pero bueno, ya hay gente dando sus teorías y lo que ellos consideran sobre el tema. Pero yo de lo que quiero hablar aquí es un poco de la reacción de la gente, ¿no? La reacción del público. Le ha gustado a todo el mundo. Le ha gustado a los Sonyers, obviamente. La gente que tiene una PlayStation, pues, está encantada. Obviamente, yo también estaría encantado si tuviera una Play. De hecho, cuando vi el tráiler pensé en si era el momento de hacerme con una PlayStation, ¿vale? Lo que pasa que, pues, el dinero no me sobra y de momento no lo voy a hacer, ¿vale? Pero esto a mí me ha recordado mucho. También había muchos Nintenderos que son muy de Nintendo que también alababan esto. Y chapó, me parece correcto. Es un videojuego que pinta muy bien. El tráiler está muy bien hecho. Ahora hablaremos sobre ello, ¿vale? Pero a mí la reacción del público en general me ha recordado a lo del Dead Red Redemption 2, ¿vale? Un videojuego al cual se habló largo y tendido. Todo el mundo lo daba por GOTY, por Game of the Year. Al final se lo dieron a God of War, ¿vale? Yo aquí ya no me voy a meter en si uno es mejor que el otro, aunque creo que todo el mundo está de acuerdo en cuál es mejor o cuál tiene más cosas, ¿no? Pero el hecho es que me parece algo parecido a eso, ¿sabes? Mucha gente habla de él, pero ya veremos luego si te gusta o no, ¿vale? Porque ahí estaba ese tema, ¿no? Yo, por ejemplo, yo mismo me compré un Xbox para jugar al Dead Red Redemption 2 y al final no he jugado las horas que yo me esperaba que iba a jugar a este videojuego, ¿vale? De hecho, he jugado a otros videojuegos más horas que no al Red Dead Redemption 2 en mi Xbox, ¿vale? Pero bueno, más allá de esto, más allá de que a mí me recuerda a eso y que estamos ante una posible... Bueno, que ya veremos lo que es eso y si le gusta a todo el mundo, ¿no? El tema es que todo el público general, pues, chapó, muy bien. Y ahora se están diciendo cosas como que va a ser el juego del año 2019, ¿vale? Hay algunos que ya lo están diciendo, ¿vale? Solo con ver ese tráiler, pero vamos a profundizar en ello. Porque también están diciendo que Sony no ha ido al E3, pero que con este juego ya ha ganado el E3, ¿vale? Antes que nada, recordaros que sí, que será un exclusivo de Sony, pero lo más seguro que sea un exclusivo temporal. Que ahora iremos a eso también, ¿vale? Pero el hecho es que es absurdo decir esto de que si Sony ha ganado el E3 o no ha ganado el E3 simplemente porque sea un exclusivo o exclusivo temporal. Vamos a dejarlo aquí. Porque Sony, mucha gente esto no lo sabe, ¿vale? Sean Leinden, o no sé si he dicho bien el nombre, director de Sony, director ejecutivo o lo que sea. Este señor fue al Game Lab. Es una feria de conferencias donde vienen muchas personas, ¿vale? Iconos de los videojuegos, ¿vale? Y el año pasado estuvo en Barcelona, aquí en Barcelona, en el Game Lab. Y estuvo hablando largo y tendido de que no iban a ir al E3, ¿vale? Y ya estuvo explicando el por qué. Y, bueno, si os leéis esa entrevista que le hacían y las preguntas a lo que él respondía y demás, ¿vale? Yo la sensación con la que me quedo al final es que Sony no va. No porque no tenga bombazos, porque podrían haber presentado perfectamente esto allí, ¿no? Entiendo. No, simplemente porque... Sean Leinden hablaba de un punto en el que ya a la gente no le gusta eso porque tú tienes que ir allí y bombazo, bombazo, bombazo. Y a la gente eso ya no le gusta, claro, porque el último año vivieron un auténtico desastre donde no estaban dando fechas, donde siempre era humo, donde encima presentaron un tráiler falso del The Last of Us 2, que era un tráiler como si estuvieras jugando in-game y era una película, ¿vale? O sea, eso ya es llegar a un nivel de falsedad. Ya no la palabra humo, sino de falsedad, de engañar a tu propio público, ¿no? Mirad, este es el videojuego que vais a tener. La gente aplaude, dicen que Sony ha ganado el E3, pero luego ese videojuego o no sale, o sale cuatro años después, o era un gameplay falso como lo era el del Final Fantasy VII Remake, ¿vale? Y por eso este director ha dicho, como no tenemos bombazos y como hacer mentiras no nos funciona, pues no vamos al E3, ¿vale? Así, por eso no están en el E3 de 2019. No porque no tengan juegos, porque como veis, como mínimo tenían este gran bombazo del Death Stranding, ¿vale? Otra cosa es que entre Kojima y ellos no hayan llegado al acuerdo de que se hubiera hecho en la conferencia de Sony, ¿vale? Pero bueno, eso lo vamos a dejar aparcado porque ahí no lo sabemos. Yo considero que este juego podría ser el Game of the Year 2019, simplemente por la expectación que está creando, como lo hizo ya en su momento el Red Dead Redemption 2, ¿vale? Aunque luego no lo fue, pero fue otro juego de Sony, ¿vale? Pero no me extrañaría para nada porque en este caso podríamos hablar de que es un exclusivo temporal de Sony, de PlayStation, que en el momento en el que le den el premio todavía será exclusivo temporal y todavía no se sabrá ni se habrá dicho oficialmente que ese videojuego saldrá en PC, ¿vale? Porque en el momento en el que digan que ese juego sale en PC, lo más seguro es que no le vayan a dar el GOTY si eso se sabe antes, ¿vale? Porque sí, porque lo importante es darle el premio cuando está en el lado de Sony, ¿vale? De eso estoy totalmente convencido. Ya no solo por la expectativa y por lo que te pueda parecer el juego y demás, por la historia, ya no solo por eso, sino que además al haber implementado a tantos actores en tu proyecto y en los Game Awards están puntuando como si fueran los Oscars de los videojuegos, más pensando en cómo es el cine, que no en cómo son los videojuegos, que no hay ni categorías propias para separar videojuegos de carreras, ¿vale? Que en realidad es una farsa y es una mierda los Game Awards, que lo sepáis. Pues lo más seguro es que aquí, como va a haber mejor director, mejor director, mejor narrativa, mejor actor, pues tiene todos los números de estar nominado a casi todo lo que hay para nominar este videojuego en los Game Awards y lo más seguro es que se lleve un montón de premios aparte del GOTY, porque obviamente si te llevas 4 o 5 premios de otras cosas, seguramente también te puedas llevar el GOTY, ¿vale? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Vale? Y siendo Kojima, siendo quien es tal, pues ya se lo perdonamos todo, ¿no? Como el Metal Gear Solid era muy bueno, pues ya está, Kojima, te lo perdonamos todo y oye, buenísimo porque eres tú el creador, ¿vale? Pues yo creo aquí que la gente se está confundiendo un poco, la gente está hypeándose demasiado, ¿vale? Y luego se pueden encontrar con un Red Dead Redemption 2 al cual no han jugado ni 30 horas, ¿vale? Y os puede pasar, os puede suceder. Yo aviso, ¿eh? Cuidado que estáis diciendo que este videojuego va a ser la hostia y no habéis jugado y solo habéis visto un trailer y un gameplay, que el gameplay, perdonadme que os diga, el gameplay deja muchísimo que desear, ¿vale? La IA del videojuego parece idiota. Hay un momento, ese momento que todo mundo dice que hay tres tíos con mochilas que son de Uber, Itch y que le están pegando a otro, que bueno, si esa broma que en realidad es gracioso que la gente haga esa broma, yo me he fijado más en los movimientos, ¿vale? Y los movimientos me parecen absurdos, me parece la IA súper idiota, ¿vale? Y no sé cómo, yo creo que han puesto ese extracto en concreto porque tú decides muy bien qué vas a poner en un trailer cuando quieres impresionar a la gente, ¿vale? Y yo creo que han puesto este momento en el que la IA hace cosas extrañas, como que va a pegarle y de repente se para delante de él y no le pega, ¿vale? Y tú dices, ¿qué mierda es esta? ¿vale? O sea, te están presentando un videojuego que es la hostia y de repente ves esa mierda y yo creo que nadie está hablando de ese momento tan ortopédico que se vive en el gameplay, en este trailer, ¿vale? Donde la IA se ve realmente estúpida y yo creo que directamente lo han hecho a propósito. Han dicho, como la gente es tan imbécil, se lo van a comer con patatas y van a decir que es la hostia, vamos a poner un momento ortopédico del videojuego. Un momento que no deberíamos poner ni publicitar, porque si no... Pero como la gente es tan sumamente de ojos cerrados, veréis como todo el mundo dice que es una obra de arte, que es el Goti de 2019 y nos vamos a reír en su cara. Yo me imagino esto, ¿eh? Porque si no, yo... Yo, si yo hubiera sido Kojima, ese extracto en el que se ve la IA tan ortopédica, no la pongo en el trailer donde por fin vas a decirle a la gente de qué va tu videojuego y les vas a mostrar gameplay, ¿vale? O sea, hemos visto gameplay de este videojuego. Sin el HUD, sin la interfaz, no hemos visto nada de eso. Simplemente hemos visto las imágenes que podrían ser también una farsa como en el Final Fantasy o el de Last of Us 2. Me quiero imaginar que no. Pero, ¿vale? El hecho es que no se ve la interfaz. Esto es así. Y la IA se ve realmente ortopédica, ¿vale? Por otro lado, deciros que a mí este trailer del videojuego me ha recordado al trailer de una película. Está hecho prácticamente como si fuera eso, salvando los momentos de gameplay donde se ve claramente que es un videojuego y no hay forma de salvarlo como película, ¿vale? Pero, bueno, como trailer de película, pues está bien. He hecho un chiste en Twitter. Ya hay gente que me está hateando por ese chiste, ¿vale? Y la verdad es que, bueno, las pelijuegos en Sony están a la orden del día y, pues, si la gente hace bromas sobre lo que te hace vomitar Nintendo Lab o jugando a Zelda Breath of the Wild, ¿por qué no puedo decir yo cuántos Oscars le van a dar a la película de Hideo Kojima, ¿no? Este Death Stranding, esta película Death Stranding, ¿no? Pues, bueno, simplemente es una coña y ya está, ¿vale? Sin ir más lejos, en el principio de este video yo ya os he dicho y os he dicho que por este videojuego, por este trailer ya me he imaginado, me he pensado en si es el momento de comprarme o no una PlayStation 4, ¿vale? Quizás valdría mucho mejor la pena esperar a la PlayStation 5, ¿vale? Porque este videojuego va a salir también en PlayStation 5, pues, mejor. Esto es así, ¿vale? Tenedlo claro, ¿vale? Y luego para terminar el tema de que no será exclusivo y de que saldrá también en PC, ¿vale? Atentos a esto que os voy a decir. Seguramente lo habréis visto, quizás no, ¿vale? Saselandia ha subido un vídeo en su canal y subió uno en 2015 y en el último que ha subido en su canal lo explica cómo él en 2015 ya hablaba de este tema. Y en la descripción os dejo un enlace para que lo escuchéis vosotros mismos. El tema es que está claro que es un exclusivo temporal de Sony, ¿vale? Porque en el contrato donde se hablaba de si la empresa esta de Hideo Kojima era de Sony y realmente no es de Sony, es de un estudio independiente de Kojima, ¿vale? Que a Sony lo único que le debe por contrato es la exclusividad de su primer videojuego en consolas. Lo que significa que en compatibles, que es PC, lo más seguro es que termine apareciendo, ¿vale? Y más cuando Kojima tiene el ego por las nubes. Es una persona que quiere lo mejor para su videojuego. Y seguramente en PC será la Enhanced Edition con 8K, 12K o lo que quieras, ¿vale? Lo más seguro es que sea así. Y quien no quiera verlo y quien defienda la idea totalmente contraria a eso, a las pruebas me remito a lo que comentabas a Sel en 2015, ¿vale? En ese contrato que tenía Hideo Kojima con Sony. Y que nadie me malinterprete con este video. La verdad es que el juego pinta increíble. El tráiler ha sido brutal. Real, quiero una PlayStation 4 ahora mismo. Pero lo que yo quería comentar eran ciertas incoherencias que a mi modo de ver, pues, hacía falta que alguien lo dijera. En fin, antes de que esto se acabe, pues, oye, déjame en los comentarios qué es lo que a ti te parece todo esto, toda esta historia. Y lo comentamos, ¿vale? Estaré leyendo vuestros comentarios. Nada más, si yo era, como siempre os digo, nos vemos aquí en el canal. Si vosotros queréis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!